de alto nivel de Naciones Unidas, la apertura de esta segunda conferencia estuvo a cargo del presidente Mauricio Macri, fue esta mañana y esto dijo. Al igual que con la onceava ministerial del OMC y con la presidencia del G20, con esta conferencia de alto nivel demostramos una vez más que la comunidad internacional percibe a nuestro país como un socio confiable, un socio protagonista y con vocación de construir colectivamente la gobernanza del siglo XXI. La cooperación es una gran herramienta para promover el vínculo horizontal entre países con diferentes niveles de desarrollo. Esto también quedó de manifiesto en diciembre pasado, cuando bajo la premisa de construir un puente en la diversidad. Junto a los líderes decidimos destacar en el comunicado del G20 el rol de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular. Vivimos en un mundo cada vez más interdependiente, con desafíos complejos que requieren que redoblemos nuestros esfuerzos. Redoblemos nuestros esfuerzos para impulsar un diálogo sincero y constructivo en el que nos proyectemos como socios para el desarrollo. Estoy convencido de que en el diálogo, en la búsqueda de intereses compartidos, encontraremos el camino para alcanzar el bienestar y prosperidad de nuestra gente. Hagamos que el mundo vea todo lo que tenemos para dar, nuestro talento, nuestra voluntad, nuestra voluntad para trabajar, para crecer y para aprender. El objetivo es claro, queremos generar soluciones que nos permitan seguir mejorando la vida de nuestra gente. Para eso, sigamos trabajando juntos. Gracias. Gracias. Gracias.